Una hormiguita va marchando Sigue en su camino pam 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 y escapar de la lluvia pam 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 Cuatro hormiguitas van marchando pam 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 Cinco hormiguitas van marchando pam 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 Seis hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino pam 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 y escapar de la lluvia pam 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 Siete hormiguitas van marchando, pam, papam Ocho hormiguitas van marchando, pam, papam Nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino, pam, papam Saltar, marchar, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando, pam, papam Diez hormiguitas van marchando, pam, papam Diez hormiguitas van marchando y la pequeña dice estamos llegando Pero vuelven a marchar de camino a su casa por la lluvia Pam, 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 pam Todos los bichos del bosque, después que se puso el sol Se formaron en pareja para bailar rock and roll La mosca y la cucaracha, el abejorro y la hormiga Y un mosquito travieso, también hicieron la fila La mariposa y la mariposa y una araña muy buena Con una deja que escucha a un caracol que se apena Él quiere bailar despacio Pues su casita le pesa Que venga una caracola Para que siga la fiesta Todos los bichos del bosque, después que se puso el sol Se formaron en pareja para bailar rock and roll La mosca y la cucaracha, el abejorro y la hormiga Y un mosquito travieso, también hicieron la fila La mariposa y el grillo Y una araña muy buena Con una deja que escucha A un caracol que se apena Él quiere bailar despacio Pues su casita le pesa Que venga una caracola Para que siga la fiesta Todos los bichos del bosque, después que se puso el sol Se formaron en pareja Para bailar rock and roll Con la A, A, A Mi casita es de cristal Con la E, E, E Mi casita es de papel Con la I, I, I Mi casita es de marfil Con la O, O, O Mi casita es de cartón Con la U, U, U Mi casita es azul Con la A, A, A Yo saludo a mi mamá Con la E, E, E Yo saludo con el pie Con la I, I, I Te saluda mi nariz con la O O O Te saludo con mi voz con la U U U Ahora me saludas tú Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca, te guiño un ojo Y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca, te guiño un ojo A ver, a ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca, te hago una mueca Te hago una mueca, te guiño un ojo Te guiño un ojo, choca los cinco Te hago cosquillas, te tiro un beso Palmeo tu hombro, y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca, te guiño un ojo Te guiño un ojo, choca los cinco Te hago cosquillas, te tiro un beso Palmeo tu hombro, venga un abrazo Y me despido A ver, a ver, ya termina esta vez A ver, a ver, ya termina esta vez Yo soy linternita, bichito de luz Duermo todo el día, mucho más de tú Salgo por las noches, cuando se va el sol Brilla mi pancita, como un gran farol Cuando estoy volando, con mis amiguitas Siento el viento fresco, entre mis alitas Miren, que somos miles Las linternitas, en los jardines Bichitos de luz, como estrellitas del cielo azul Yo soy linternita, bichito de luz Duermo todo el día, mucho más que tú Salgo por las noches, cuando se va el sol Brilla mi pancita, como un gran farol Cuando estoy volando, con mis amiguitas Cuando estoy volando, con mis amiguitas Siento el viento fresco, entre mis alitas Miren, que somos miles Las linternitas, en los jardines Las linternitas, en los jardines Bichitos de luz, como estrellitas del cielo azul Bichitos de luz, como estrellitas del cielo azul Miren, que somos miles 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 Si usted tiene muchas ganas de aplaudir Si usted tiene muchas ganas de aplaudir Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de aplaudir Si usted tiene muchas ganas de estornudar Si usted tiene muchas ganas de estornudar Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de estornudar Si usted tiene muchas ganas de asustar Si usted tiene muchas ganas de asustar Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de asustar Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de jugar La canción va a continuar Si usted tiene muchas ganas de chistar Si usted tiene muchas ganas de chistar Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de chistar Si usted tiene muchas ganas de reír Si usted tiene muchas ganas de reír Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de reír Si usted tiene muchas ganas de saludar Si usted tiene muchas ganas de saludar Si usted tiene muchas ganas de saludar Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de saludar No se quede con las ganas de saludar Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de descansar La canción termina acá Si usted tiene muchas ganas de descansar La canción termina acá Solo un solecito calienta un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, venera Cinco pollitos y una ternera Caracol, col, col, saca tus cuernos al sol Sol, solecito, calientame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, venera Cinco pollitos y una ternera Caracol, col, col, un cuernito y luego dos Sol, solecito, calientame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, venera Cinco pollitos y una ternera Caracol, col, col, saca tus cuernos al sol Caracol, col, col, un cuernito y luego dos Caracol, col, col, saca tus cuernos al sol Pichi, pichi, pichitos a bailar Pichi, pichi, pichitos a bailar Y así empieza esta canción Que todos bailarán Los pichitos ya están listos, vamos allá Ellos tienen que aprender Y los pasos hacer Todos juntos y unidos, vamos a ver Una fila formarán Y así empezarán Preparados, listos y ya Pichitos a bailar Pichitos a bailar Un pasito hacia adelante Un pasito para atrás Pichitos a bailar Con los que puedan a volar Pichi, pichi, pichitos a bailar Pichi, 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 pichitos a bailar Y así sigue la canción Con este rock and roll Los pichitos se divierten un montón Hacen palmas al compás Sin dejarte bailar En el cielo y la tierra brillarán Una fila formarán Y así empezarán Preparados, listos y ya Pichitos a bailar Un pasito hacia adelante Un pasito para atrás Pichitos a bailar Los que puedan a volar Termina la canción Y suena el saxofón Los pichitos ya bailaron mucho rock Ellos van a descansar Y las filas recargar Para otra fiesta Donde puedan bailar Y otra fila formarán Y así continuarán Preparados, listos y ya Pichitos a bailar Un pasito hacia adelante Un pasito para atrás Pichitos a bailar Los que puedan a volar Pichi, pichi, pichitos a bailar Pichi, 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 pichiquis Llega la cumbia que va a sonar Pichi, 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 pichiquis Y todos cantando Ichi, 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 kiss Llega la cumbia que va a sonar Ichi, 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 bitchi kiss Esta es la cumbia, se va a bailar Ichi, 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 kiss Llega la cumbia que va a sonar Ichi, 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 kiss Esta es la cumbia, se va a bailar Y nos vamos para abajo Nos movemos de aquí para allá Y nos vamos para arriba Y otra vez vamos a saltar de un lado para el otro Gritando bien fuerte formando una ronda todos a bailar Las manos arriba con mucha alegría Esta es la cumbia que va a sonar Bichi 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 bichiquis Llega la cumbia que va a sonar Bichi 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 bichiquis Esta es la cumbia que se va a bailar Bichi 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 bichiquis Llega la cumbia que va a sonar Bichi 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 bichiquis Esta es la cumbia que se va a bailar Bichi 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 bichiquis Saltando, gritando, e, e Bichi 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 bichiquis Saltando, gritando, e, e Bichi 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 bichiquis Saltando, gritando, e, e Bichi 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 bichiquis Esta es la cumbia que se va a bailar ¡Uuuu! ¡Uuuu! Se quiere dormir, se quiere dormir, se quiere dormir Ningún bichito se quiere dormir, quiere jugar aunque sea de noche Y hay uno que arma un rompecabezas, un rompecabezas, un rompecabezas Y hay uno que arma un rompecabezas y no duerme aunque sea de noche Y hay otro que ahora quiere dibujar, quiere dibujar, quiere dibujar Y hay otro que ahora quiere dibujar y no se duerme aunque sea de noche Ningún bichito se quiere dormir, se quiere dormir, se quiere dormir Ningún bichito se quiere dormir y quiere jugar aunque sea de noche Ningún bichito se quiere dormir, se quiere dormir, se quiere dormir Ningún bichito se quiere dormir, quiere jugar aunque sea de noche 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 ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Mariposita en la cocina Prepara ricos dulces a la vecina Flan de limón, pastel de miel Mariposita lo cocina todo bien ¡Muy bien! Mariposita es cocinera Se pone un gorro blanco en la cabeza Va por aquí, va por allá Los ingredientes preparados siempre están, están Los invitados ya han llegado Con mucho apetito y con regalos Los saludó, también sonrió Y les ofrece un trozo de flan de limón ¡Limón! Mariposita te envió la mesa Y a todos sus amigos dio una sorpresa Flan de limón, pastel de miel Mariposita, mariposita, mariposita Lo cocina todo bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oooh! ¡Sobete al tren de la alegría! ¡Sobete al tren de la ilusión! ¡Sobete al tren de lana! Súbete al tren de la fantasía Súbete al tren de esta canción Con su chiqui, con su chaca Con su chiqui, 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 chaca Con su chaca, con su chiqui Con su chaca, 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 chiqui Súbete al tren de la alegría Súbete al tren de la ilusión Súbete al tren de la fantasía Súbete al tren de esta canción Con su chiqui, con su chaca Con su chiqui, 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 chaca Con su chaca, con su chiqui Con su chaca, 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 chiqui Súbete al tren de la alegría Súbete al tren de la ilusión Súbete al tren de la fantasía Súbete al tren de esta canción Con su chiqui, con su chiqui, con su chiqui, 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 chaca Con su chiqui, con su chiqui, 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 chiqui La-i-ra-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la ¿A dónde van? ¿A dónde van los bichitos de la mano? ¿A dónde van? ¿A dónde van los bichitos de la mano? ¿A dónde van? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si esperan un poquito se van a enterar Cantemos más rápido y que los bichitos corran más ¿A dónde van? ¿A dónde van los bichitos de la mano? ¿A dónde van? ¿A dónde van los bichitos de la mano? ¿A dónde van? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si esperan un poquito se van a enterar Cantemos más rápido y que los bichitos corran más ¿A dónde van? ¿A dónde van los bichitos de la mano? ¿A dónde van? ¿A dónde van los bichitos de la mano? ¿A dónde van? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si esperan un poquito se van a enterar Cantemos más lento que ya están por llegar ¿A dónde van los bichitos de la mano? ¿A dónde van los bichitos de la mano? ¿A dónde van? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si esperan un poquito se van a enterar Llegaron, llegaron los bichitos Sabemos a dónde van ¡Vamos todos a bailar en pareja! Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Rapidito y muy ligero a cambiar de compañero Volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Palmas, palmas, palmas Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Rapidito y muy ligero a cambiar de compañero Volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Rapidito y ligero a cambiar de compañero Volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y llegamos al final ¡Así me gusta amiguito! ¡Somos mis tiempos maridos! Hago un guiño, un ruidito, un besito y un aplausito Doy un salto, una vueltita, pataleo y hago caritas Abro y cierro mis dos piernas y me estiro dando una vuelta Me agacho, me levanto, me sacudo y tomo helado Toco el piano, la pandereta, el violín y la trompeta Toco el timbre, aleteo, inflo un globo y me mareo Hago palmas, doy un grito, estornudo y me da hipo Y este canto, terminó Sentadito, me quedo yo Por las mañanas, cuando despierta Él muy contento de dormir en su jazmín Y a poquito, muy perezoso Él comienza a pasear por el jardín Toco el caracol, poco el caracol Muy despacito sale a pasear bajo el sol Se despierta tempranito y se mueve Y a poquito, muy contento, él va cantando su canción Toco el caracol, poco el caracol Muy despacito sale a pasear bajo el sol Se despierta tempranito y se mueve Y a poquito, muy contento, él va cantando su canción Toco el caracol, poco el caracol Por el jardín, él va cantando su canción Toco el caracol, poco el caracol Por el jardín, él va cantando su canción Toco el caracol, poco el caracol Muy despacito sale a pasear bajo el sol Se despierta tempranito y se mueve De a poquito, muy contento, él va cantando su canción Toco el caracol, poco el caracol Muy despacito sale a pasear bajo el sol Se despierta tempranito y se mueve De a poquito, muy contento, él va cantando su canción Toco el caracol, poco el caracol, poco el caracol Quiso trepar alto, alto hasta un árbol Alto hasta el sol Toco el hormiguito Quiso trepar alto Alto hasta un árbol Pero se cayó El hormigo es muy valiente La arañita quiere trepar Preocupados los bichitos Le dicen Toto, mira Esa rama está muy floja Esa rama se va a quebrar El hormigo puso la pata Y al suelo fue a parar Toco el hormiguito Quiso trepar alto Alto hasta un árbol Alto hasta el sol Toco el hormiguito Quiso trepar alto Alto hasta un árbol Pero se cayó El hormigo ya fue aprendiendo Y la arañita vuelve a intentar Porque cuando algo no sale Solo hay que volver a probar Y esta vez tuvo cuidado Esta vez si se agarró Esta vez el hormiguito Muy, 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 muy alto llegó Toco el hormiguito Quiso trepar alto Alto hasta un árbol Alto hasta el sol Toco el hormiguito Quiso trepar alto Toco el hormiguito Hasta un árbol Y esta vez no se cayó Muy alto llegó ¡Suscríbete al canal!